Ya, buenos días jóvenes, la nueva semana en cuanto al curso de historia, vamos a desarrollar el día de hoy el imperio persa. Ya chicos, vamos a desarrollar el imperio persa. A ver, en primer lugar vamos a ver, ya, vamos a ver en cuanto a su evolución histórica. Ahí lo tenemos. Vamos a ver su evolución histórica. También vamos a conocer el estado persa. Y vamos a ver la administración del imperio. Ya, tres temas en cuanto al imperio persa. Evolución histórica, el estado persa y la administración del imperio. A ver. Vamos a ver en cuanto a su evolución histórica. Vemos aquí, chicos, todo es antes de Cristo, como lo pueden apreciar. A ver, necesito silencio, por favor. A ver. Vemos desde el año 1500 a.C., tenemos el año 616 a.C., el año, o los años 492 al 449 a.C. y el año 330 a.C. y el año 330 a.C. Vamos a ver qué acontecimientos, qué se han dado en estos años. Ya chicos, vamos a ver la evolución histórica. Vemos en el año 1500 a.C. Los medos y los persas, pueblos de origen indoeuropeos, se establecieron en la meseta de Irán. Al norte se instalaron los medos y al sur los persas. Los medos también son culturas antiguas, ya, pero que sobresalieron un poco menos, ya, que los persas. Entonces, los medos y los persas, pueblos de origen indoeuropeos, se establecieron en la meseta de Irán. Al norte se instalaron los medos y al sur los persas. Pasamos al año 612 a.C. Los medos, aliados con los neobabilonios, se impusieron sobre los asirios y crearon un imperio. Uno de los pueblos que se juzgaron fueron los persas. Sin embargo, a mediados del siglo VI a.C., los persas fueron liderados por Ciro II el Grande. ¿Ya? Por Ciro II, o sea, Ciro II el Grande, fundador de la dinastía Akemí. ¿Ya? Fundador de la dinastía Akemí. ¿Quién conquistó el imperio neobabilónico y el Asia Menor? Posteriormente, su hijo, Papises, incorporó a Egemonos al imperio. Estamos hablando, ¿no? Cómo fue la evolución histórica de los persas. Al último, dice, el hijo de Ciro II el Grande, llamado Papises, incorporó a Egipto al imperio persa. O sea, el imperio persa llegó a pertenecer a este gran imperio, Egipto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Sí, es verdad. Alguna pregunta hasta ahí. Entonces, estamos viendo la evolución histórica, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Pasamos al siguiente periodo. Vemos el año 492 al 449 a.C. Durante el gobierno de Darío I, el imperio persa alcanzó su máxima expansión. Darío intentó sojuzgar a las ciudades-estados griegos en las llamadas guerras médicas. Pero los griegos rechazaron exitosamente el ataque. Posteriormente, vamos a ver, jóvenes, a este gran imperio. También vamos a estudiar el imperio griego. O sea, la cultura griega. ¿No? Una de las culturas más resaltantes de la época. Entonces, aquí nos está hablando del gobierno de Darío I, ¿ya? En el cual el imperio persa alcanzó su máxima expansión. Darío intentó sojuzgar a las ciudades-estados griegas en las llamadas guerras médicas. Pero los griegos rechazaron exitosamente el ataque. Ya, entonces, podemos decir, en cuanto a este periodo, las famosas guerras médicas que se dieron en esa época. Estas guerras médicas que pertenecen a la cultura griega. Ustedes saben que en épocas pasadas, jóvenes, antes de Cristo, el afán de cada uno de estos gobernantes era conquistar tierras. Ellos, cuanto más tierras conquistaban, eran más grandes, se sentían más poderosos. Más aún cuando escuchaban hablar de culturas o de pueblos que tenían alguna riqueza, ¿no? Entonces, ellos iban y conquistaban tierra en esa época. Más aún, si nos ponemos después de Cristo y vemos también lo que es nuestra cultura de nosotros, que es el imperio del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, en esa época también los incas, ¿cuál era su afán? Tenían un afán expansionista de hacer crecer su territorio, ¿no? Ellos se sentían muy bien, tenían como hobby agrandar su territorio. Al igual era en estas épocas también, chicos, antes de Cristo. Ellos conquistaban por medio de guerras, ¿ya? Grandes territorios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, pasamos a ver el siguiente año, el año 330 a.C. Finalmente, el imperio persa fue conquistado por Alejandro Magno. Alejandro Magno, que durante su época, pues, llegó a hacer florecer a esta cultura persa. Él dio grandes florecimientos a su cultura, tanto en lo que es la organización política, social y económica de su imperio. Va a dar grandes avances, Alejandro Magno, ¿no? Más conocido como Alejandro Magno, el Grande. ¿Ya? Va a tener gran espíritu intelectual durante este periodo. Bueno, chicos, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hemos visto, ya hemos visto en cada uno de los años qué cosas ocurrió, ¿verdad? En cada uno de ellos. En el año 1500, en el 612, en el 492 y en el año 303. A ver, les pregunto, a ver, ¿dónde se encuentra, dónde se establecieron este gran imperio persa? ¿Dónde? A ver. En Irán, ¿no? En Irán. ¿En qué parte, en el norte o en el sur? En el sur. En el sur. Muy bien. Si pasamos acá en el año 612, ¿a quién lo tenemos como líder? A ver, hemos citado a Ciro, a Ciro II el Grande, y a su hijo, llamado Cambices. ¿No? A su hijo, llamado Cambices. Que él desincorporó a Egipto al imperio. ¿Sí? Y si nos trasladamos al siguiente año, ¿ya? ¿A quién hemos citado? El gobierno de Darío I. Darío I. Muy bien. ¿No? Aquí dice, el imperio persa alcanzó su máxima expansión. Darío va a intentar sojuzgar a las ciudades, estados griegas, en las llamadas guerras médicas. Pero los griegos rechazaron ya exitosamente el ataque. O sea, no les dejó avanzar más, ¿no? Imagínense un imperio pequeño, como eran los persas, queriendo conquistar a los griegos. Pero, pues, los griegos tenían mucho más poder y estaban muy bien armados para cualquier conquista de otro pueblo en ese entonces. Entonces, ya, entonces, tenemos como personaje a Darío I en el año 492, esto es hasta el año 449. Y aquí nace otra figura más, en el año 330 a.C. ¿De quién estamos hablando? Alejandro. Alejandro Máximo. Muy bien. No, Alejandro Máximo. Sí, ¿alguna pregunta está ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Pasamos a ver el siguiente, a ver. A ver, vamos a ver el estado. A ver, lo observan, chicos. ¿Cómo está conformado? ¿Quién está en la cabeza? El gran rey. El gran rey. Muy bien. ¿Quién sigue? El canciller. El canciller. El canciller. O también, ¿no? ¿Qué cargo tenía el canciller? Dice, eran los inspectores. ¿Ya? Eran los inspectores. Actores. Muy bien. Aquí, a ver, tenemos, siguiente. El ejército. El ejército, ¿no? En el cual ellos, pues, eran muy fieles al gran rey y estaban dispuestos a cualquier enfrentamiento. Ellos protegían el estado persa y estaban al mando del gran rey. Y aquí, las personas que se comportaban bien, que eran fieles al rey, ¿ya? Tenían muchos privilegios. Al igual que aquí, en los cancilleres. Que eran los inspectores y que se dedicaban, pues, a ayudar a organizar al rey. Ya, ellos también tenían grandes privilegios. Siguiente, ¿a quién cantaba? Satrapas. 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 Ahora, dice satrapas, ¿no? Que lleva tilde, ¿verdad? Ya, los satrapas a cargo de las satrapías. ¿A qué se les llamaría? ¿A qué eran las satrapías? Dice, eran, ¿no? Satrapías se les llamaba las provincias o tribus. ¿Ya? Eran llamadas, satrapas se les llamaba a las provincias, ¿ya? ¿Sí? A las provincias de ese gran estado persa. Bueno, acá ha habido un error. Disculpen. Dice, jefes militares. Siguiente, ¿no? Jefes militares. Me estoy dando cuenta acá. Jefes. Ustedes no copian así, chicos. Es con J. ¿Ya? Siguiente es jefes militares. ¿Sí? Ahí tenemos, a ver. Dice, los jefes militares encargados de la protección de los satrapias. ¿Quiénes eran los satrapias? Eran las provincias. ¿Ya? Eran las provincias. ¿Sí, chicos? A ver, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ya? ¿El estado persa? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya, entonces yo les voy a preguntar. A ver, ¿a quiénes eran los cancilleres? ¿A quiénes se les llamaba canciller? Es un pan. Yo no lo sé dibujar muy bien. Ustedes de repente lo pueden hacer. Por favor, es un pan. Cancilleres. Eran los inspectores. ¿Sí? El ejército encargado de la seguridad del estado. Las sátrapas. ¿Qué eran? Provincias. 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 Muy bien. Los jefes militares. Encargados de la protección de las provincias, ¿no? En este caso, de las sátrapas. ¿Verdad? Porque provincias eran sátrapas. ¿Sí, chicos? ¿Está ahí todo bien? Sí. Muy bien. Entonces, esta vez hemos visto la evolución histórica del imperio persa y a la vez también hemos visto cómo está conformado el estado persa. Gracias. 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 Gracias.